Arre, arre burrito, vamos a Belén Los papis Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi setero El lucerito mañanero ilumina mi setero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Abúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, tuqui, tuki, tuki Tuki, 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 tukitú Abúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sentero El lucerito mañanero ilumina mi sentero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuartico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Hola, ¿qué tal? Nosotros somos tus amigos Los Papis Y Janet Guadalupe Y les queremos desear una feliz Navidad Y un prosper año nuevo y que Dios los bendiga ¡Felicidades! ¡Woo! Voy camino de Belén ¡Felicidades!